muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá con un vídeo más de hard life source y bueno en el episodio anterior teníamos que abrir la puerta del silo que bueno creo que lo estamos por conseguir si no lo abrí ya ahora sí cielo de puerta abierta perfecto y ahora sí tenemos que continuar nomás para ir a la superficie me alegra ayudar a un colega científico vamos vamos a full ahí está sígame señor sígame señor pelón hubo acá hay que romper todo esto jamás que sí que no mira cosas así no 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 Ahora está empezando a dar atención a... ¿Quién es el responsable de esto? No, no, mata No mata A ver si A ver si me pega ¡Pare! Esperate que se me... Ahora si Pero el administrador... ¡No! 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 ¡Pare! ¡No! Mira ahí le cerró la... La bonquita Pero che, no puede caer... No se puede dejar de buiarse Por unos minutos Me va a matar, me va a matar Casi Mira me saqué vida Pero lo recupero ahí Como un campeón Ahí casi me pego Bien, ahora tenemos que ir por la vía esta Vamos a fondo Como Dios manda Acá le rompemos... La pasamos por arriba La sabón, acá... No pasa nada No pasa nada... Mira como pasamos Pasamos de largo Y ahí es cuando... Me vamos a pegar un palo... Pero bueno... Bien... Ahora hay que ir rápido por acá... No pasa nada... No pasa nada... Buenas... Ahí... Ahí... Espectacular... No... ¿Dónde estamos aquí? Ah... Por acá... Espectacular... Perfecto... A ver... Ahora... Uh... Bien... Ahora... Ahora... Ahora vamos por acá... Por el tubito este... Espectacular... Espectacular... Se puede agarrar cosas... Ya... No pasa nada... No la puedo pegar... No, 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 no la puedo pegar... Lamentablemente... Al bicharraco este... Ahí... Sigamos... A fondo... Ahí... Listo... Nos vamos para arriba... Que la que nos llegamos... A ver... Es al lado... Espček... Si miren que ahí... Espectacular... Muy bien... Ahora.... SIGamos... Uy... No me lo esperaba... No me acuerdo... Todo el chabón éste... Listo. Esto va por saco. Espectacular ahí. Lo reventó. Y se cayó ahí. Se murió. Listo. Ahora sí. Espectacular. Bien. Tenemos un Zoki. Ahí, muy bien. Bienvenido. No, da la bienvenida. Dispare el cohete. Destruya esa maldita cosa antes de que crezca más. ¡Pare! ¡Pare! Bueno... Esto es... ¡No! ¡No! ¡Quítemelo de encima! ¡Quítelo! ¡No! ¡Terrible! Tomó por saco el viejo. Bueno. ¿Cuál es el objetivo del día a la fecha? Tenemos que bajar dos pisos. O sea, en el piso de abajo tenemos que activar, creo que yo, que es el oxígeno. Y en el piso de abajo de todo, debe ser combustible. En el que... Bueno. Le vamos a activar para que se prendiera fuego y matar a los tentáculos estos locos que están acá. Bien. Eh... Vamos a intentar. Vamos a intentar hacerlo. Va a estar medio complicado, pero no pasa nada. No hagas ruido. ¡Pueden oírnos! Claro. Claro. Eso es lo que tengo que hacer. Ser sigiloso porque son ciegos. Procesemos el mínimo ruido. ¡Chao! ¡Fuiste! Vale. Si colaboramos, viviremos más tiempo. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Come plomo! ¡Purpo hiperdesarrollado! ¿Sabes? No sé si deberíamos seguir. Tiene buen aspecto. Uy, este está rompiendo mucho el bodo. Bien. Nos sirvía matar a los de seguridad porque... Tiene que ir agachadísimo ahí. Viola. Tengo que bajar otro pisito más. Cuidado. No van a romentar, eh. Si lo vamos, despacito. Le ponemos a la caja esta. Que este no va a convenir. No. Por favor. Hágame caso. Vayan para abajo. Ahí, dejo que volar. ¡No! Me jodas, en serio. ¡Ay! 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 La que me vengo a salvar. De puro... ...gulay. No me jodas, agachate coño Perfecto, bien, ya pasamos a la primera etapa, vamos a hacer la activación del primer elemento ¿Qué necesitamos? Bien, espectacular, espectacular, mijo Ahora si, vamos Acá, que tengo que hacer, zafar de todo loco Le repartimos plomo No, joder, la que me he salvado, hoy estoy tocado con la varita mágica Básicamente, ¿no? Bueno, esperemos seguir así hasta terminar ahí la... Cuidá, acá no era Hasta terminar el episodio Me caigo, me caigo, que crack que soy Que crack que soy Ahí está, listo Granaditas Otro zombie más, creo que hay ahí Bien, lo que tenemos que hacer ahora es activar el ventilador Cuidá Con cuidado, con cuidado Con cuidado, au, au Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Fácil Ahora cuando se active viene el ventilador Que empiece a andar full full, a ver si... Ah, ahora sí, anda, joya Le vamos tirando la granadita y reventamos la madera esa que hay ahí Y ahora vamos nosotros Hasta el ducto este que está acá Hay un crack Bueno, ahora sí, está mofiola ahora Cuidá, dale Bien Bien Ahora sí Estamos quedando sin bala pero no pasa nada Llegamos a la zona donde tenemos la activación Uuuu Bueno, 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 que agresivo Cuidá los chabones No tengo balas No tengo balas, no tengo balas Qué bueno No tengo balas Bien Acá tenemos para activar Uy, ah Ajá, el oxígeno Ah, mirá Ya activamos las dos cosas Ah, tenemos que activar la electricidad Después en el piso Claro Acá activamos las dos cosas de una En el otro tenemos que activar Lo que viene a ser La electricidad Así que Así que para poder Hacer el procesamiento Esto de De eliminar a los tentáculos Yo lo hago Mira, voy a hacer una negrada acá No sé si está buena Pero Pero Voy a intentar pasarme abajo Sin tener que Pasar por los tentáculos Bien Algo Y es algo Y me caí Así que tranqui Ahí Ahí Tan Bueno, antes de explotarla Morí Antes de explotarla Explotarla Me morí Listo Bueno, volvamos Bien Me caigo vuelta Bueno, esto Ya para no alargarla más No, no No, no No alargamos más Lo dejamos De momento Por hoy Espero que le haya gustado Con un final Fade 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 Así que si te gustó Dejame un buen like Si sos nuevo Suscribite Y nada gente Nos vemos con el próximo Half Life Source Adiós